Estás comiendo, estás en el cine, estás en una fiesta y de pronto tienes una sensación muy fuerte de ir al baño. Te vas al baño corriendo y tienes diarrea. Pues quédate aquí que te voy a enseñar unos puntos para controlar esa diarrea. Bienvenidos a Fisiolution, soy Rubén Santo, acupuntor de confianza y hoy te voy a hablar de puntos para mejorar tu diarrea. Y quitarte las ganas de ir al baño tan rápidamente. ¿Qué puntos vamos a utilizar hoy? Bien, vamos a utilizar puntos sobre todo en el abdomen. 12RMine, 25 de intestino grueso, puntos de bazo y estómago y vamos a trabajar 4 puntos. Así que quédate que te los enseño. Se denomina diarrea al aumento de la frecuencia de las deposiciones. Más de 3 al día o un número mayor de lo normal para la persona. Acompañado de una menor consistencia de estas, más sueltas o más líquidas. Se le asocian síntomas como dolor abdominal, necesidad urgente de defecar y a veces aparecen en las heces elementos como moco, sangre, pus y exceso de grasa. Se trata de uno de los trastornos digestivos más frecuentes y prácticamente cualquier persona ha sufrido a lo largo de su vida algún hipersorio de diarrea más o menos aguda. Bien, pues aquí tenemos a Víctor que nos ha ayudado, que está un poquito con diarrea y vamos a ver si le podemos ayudar. ¿Qué punto vamos a trabajar? Pues el primer punto que vamos a trabajar es el 37 de estómago. Como siempre empezamos a trabajar con el estómago para la diarrea. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues mirad, debajo de la rótula justo hay, si veis, dos cositos. ¿Vale? Aquí. Pues de aquí vamos a trabajar con seis chun. ¿Vale? Pum, pum. Aquí, en la zona tibial. ¿Vale? Y aquí vamos a buscar el 37 de estómago. ¿Vale? Gran vacío superior se llama. ¿Qué quiere decir? Pues ya lo dice la palabra, ¿verdad? Ya lo sabemos todos lo que significa. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a pulsar un poquito. Vamos a encontrar el punto. Vamos a encontrar una sensación como que cuesta un poco entrar y vamos a empezar a masajear, ¿vale? Hacia adentro. ¿Vale? No hacia afuera, sino hacia adentro. ¿Vale? Punto que viene muy bien para, obviamente, diarreas. Dolor abdominal también, incluso. ¿Vale? Pero es que incluso también ayuda a la zona local. Como siempre trabajamos, os decimos, en este caso, a la zona tibial. ¿Vale? Y aquí podemos trabajar dos, tres minutos el punto. Primer punto de trabajo, 37 de estómago. Segundo punto que vamos a trabajar para ayudar a Víctor. ¿Vale? Entonces, cuatro, perdón, tres chun, cuatro dedos. En este caso, justo desde el ombligo, desde el medio del ombligo, hacia arriba. ¿Vale? Puede ser que tenga la mano un poquito fría. Esperemos que no. Vamos a ver. Ponemos aquí justo y trabajamos. No hay que pulsar muy fuerte. ¿Vale? Cuidado con el punto. ¿Y dónde estáis? Vamos a trabajar un poco. Incluso vamos a meter dos dedos y ahí vamos a empezar a masajear un poco. ¿Vale? Punto muy bueno para eso. Para que no tengas esa sensación de diarrea, de irte fácil, digamos, al baño. Pero sobre todo en esa sensación cuando es un tema emocional. Cuando es un tema de que, por ejemplo, tienes un examen, tienes algo que te está inquietando. Tema emocional. Para ayudar este punto muy bueno. Bueno, recuerda, hacia adentro, puedes meter dos deditos para ocupar un poquito más de espacio, zona media del cuerpo, 12 de redmine o vaso concepción y 2-3 minutos aproximadamente. Tercer punto que vamos a trabajar con Víctor. Bueno, antes de todo, mirad un pedazo de calcetines que tenemos aquí de esqueletos y de todo. ¿Eh? Buenísimos. Para que lo veáis. Bien. Vamos a trabajar desde aquí. ¿Vale? Aquí está el tobillo justo. ¿Vale? Y desde más o menos la punta que sobresale más. Trabajamos tres chul. ¿Vale? Tres dedos. Giramos un poquito. Pegado un poquito al hueso. ¿Vale? Bajamos un poquito el calcetín. Eso es. Perfecto. Y de aquí. ¿Vale? Tres de bazo sería el punto. Fijaros que está el hueso aquí. Pues pum. Después del hueso. Ahí. ¿Vale? Tres de bazo. Yo recomiendo trabajarlo con el pulgar. ¿Por qué? Porque lo vais a notar un poquito más. Va a ser más fuerte, digamos, el trabajo. Este punto trabaja la unión de los yin. Que significa que nutre el bazo, el estómago y el hígado. Con lo cual es un punto muy, muy importante. Muy importante para diarreas. ¿Vale? Muy importante también para dolor abdominal. Borgorismo. Esta cosa de que se oye el estómago. Que se está oyendo todo el rato. Que además es incómodo en cualquier sitio donde estés. Pues ese también. Para que lo veáis bien voy a cruzar la pierna un poquito. Aquí se ve perfectamente. ¿Verdad? Cuatro dedos. Ahí. ¿Vale? Tenemos el hueso aquí. Pum. Aquí. ¿Vale? También ayuda a la pesadilla de las piernas. Obviamente. ¿Vale? Porque estamos trabajando un punto que también es sanguíneo. Y que va a favorecer también el intestino grueso. Va a hacer que el colon también trabaje mejor y no nos vayamos tan rápido. ¿Vale? Y por último. La última sección. Ayuda también para temas de mujer en el sentido de reglas. Dolores de reglas, por ejemplo. O sea que tiene muchísimas acepciones este punto. Aquí lo tenemos. Tres de bazo. Último punto que vamos a trabajar con Víctor. 25 de intestino grueso. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Se puede trabajar bilateral pero vamos a trabajar en la derecha. ¿Dónde está este punto? Vale. Cogemos dos deditos. O sea un chun. ¿Vale? Y justo en la zona del ombligo. Aquí. Lo voy a poner aquí quizá para que lo veáis un poquito mejor. ¿Verdad? Ahí sería. Este sería el izquierdo. Lo atabarejaríamos en la derecha. ¿Vale? O sea que sería aquí. ¿Vale? Es un punto donde normalmente la presión molesta un poquito. Lo que hace sobre todo es regular el intestino grueso. Eso es lo más importante que se puede quedar. Regular y nutrir el intestino grueso. ¿Qué va a ayudar? Al intestino grueso y al bazo. ¿Vale? 25 y G es un punto caído del intestino grueso. Al bazo y al estómago. Con lo cual varias funciones. Hace que se corte la rea rea pero también hace por ejemplo que si no vas al baño nunca también se empiece a regularizar. Es un punto que hay que trabajar. Yo recomiendo trabajarlo diariamente incluso. No solamente en el momento que te pase eso sino diariamente para que puedas trabajarlo. Es un punto muh con lo cual también bajamos un poquito la hinchazón. ¿Vale? 2 o 3 minutos si estás 3 o 4 minutos no pasa nada. Este punto no va a tener ninguna contraindicación si estás más tiempo. Sin problema. Por último en este punto ¿vale? Activa Ki-ji. ¿Qué significa eso? Pues activa la libre circulación. Es decir si hay retención o si justamente le sucede lo contrario. Con lo cual ayuda. Y por otro lado por la zona donde está para las mujeres también ayuda a la menstruación. O sea que fijaros que cantidad de puntos tenéis para que no suceda lo mismo y no os pase como a Víctor que tenga que ir al baño corriendo. ¿Vale? Recomendaciones que te voy a hacer para el tema de la diarrea. Importante. Bueno que te nutras bien sorbitos pequeños con agua, agua y sal, agua y azúcar. Sorbitos pequeñitos. Después nada de fibra. No vayas a utilizar fibra porque entonces te va a dar más ganas de ir al baño. Y después también una dieta astringente. Astringente y equilibrada. Si continúas 2-3 días acuida al médico porque puede ser que no solamente sea una diarrea. O sea que estos son mis consejos para que vaya mucho mejor. Si te ha gustado pues campanita, like, suscripción y también indicarnos en tus comentarios alguna cosa, alguna referencia, alguna cosa que quieres preguntarnos. Aquí estamos para ti. Hasta la curación y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!